Siguen haciendo. En Córdoba ese fin de semana hubo muchas fiestas clandestinas. Sí, sí, sí. La verdad que iba aumentando, lamentablemente. Sí, sí. En Carlos Paz también. En Carlos Paz también. En Carlos Paz también. Hay barrios determinados que me dijeron que se hacen. Tal cual, tal cual. Lamentablemente no entendimos nada, ¿no? Después vienen los contactos. Después nos quejamos. No entendimos nada. No entendimos nada. Definitivamente no entendimos nada. Pero bueno, es difícil, es difícil. Después es fácil echar la culpa al otro. Cuando es uno el que no toma las responsabilidades. Insisto, yo no salgo a ningún lado. Me cuido, cuido a mi familia. Pero bueno, hay gente que verdaderamente no le importa. Que no le importa. Y hace fiestas clandestinas, pues se contagian todos. Es un caos. Pero bueno, entonces de esta manera, como decía el gobernador, Marce, vuelven a trabajar. Los bares hoy, a partir de hoy, hasta las 23 horas. Así es. Y los gimnasios, escuelas de danza y demás, hasta las 20 horas, Marce. Bien, bien. Porque antes era hasta las 22 horas. Bien, ahora hasta las 20 horas. Para seguir restringiendo un poco la circulación en ese horario. Bien. Los bares, todo hasta las 23. Tengan en cuenta eso. Cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora con un bombero de Tante, Maximiliano Arco. Porque este fin de semana rescataron a una yarará que una familia de Tante encontró en su domicilio. Y para destacar, porque mucho apenas ven algo, lo peor que quieren hacer es matarla. Exactamente. ¿No? Bueno, en este caso no se hizo eso para preservar la fauna autóctona. Exactamente. Un grave error que se hace muchas veces por miedo. Muchas veces por miedo. Obvio, obvio, por miedo. Pero cuando, lo primero que hay que hacer es esto. Exacto. Es esto. Es llamar justamente a alguien, a los bomberos, defensa civil, que son los que se encargan justamente de estos animales. Lo tenemos a Maximiliano en contacto. Hola Maximiliano, bienvenido. Hola, buenas. Buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Contanos un poquito la situación. ¿Cómo fue? Mira, en realidad yo estaba en el cuartel con otros mis compañeros, los que estuvieron en la alarma. Se recibe una llamada alertando por una serpiente en un domicilio particular. Sí. En la zona del durazno. Sí. Bueno, obviamente van hasta el lugar. Se encuentran con que era una yarara. Una de las más peligrosas, ¿no es cierto? Sí. En realidad, a ver, todas las víboras son de tener, son peligrosas, son de tener cuidado en realidad. Sí, 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 sí. En esto tenemos que, a ver. Es verdad. Peligroso es todo. Es tener cuidado con ellas. Con ellas, claro. Y bueno, se procedió a la manipulación de los vídeos. Se lo logró controlar y se lo colocó en una caja, en un recipiente, que es la foto que aparece en estos momentos. Bien, sí. Maximiliano, ¿dónde estaba este animal? ¿En qué lugar estaba? Estaba en una casa. Estaba en el parque. No estaba dentro del domicilio. Ah, bien. Estaba en el parque. Sí. Algunas veces, dependiendo si está la puerta abierta, se pueden llegar a meter, pero es muy rara las veces. La mayoría de las veces están siempre... Afuera. Afuera. Sí. Que la encontrás en el parque, que puede estar abajo de un tronco, abajo de las piedras. Generalmente, cuando uno hace una intervención en el parque, que quiere hacer un adorno en el parque. Sí, hay que tener cuidado. Que pone piedra. Sí. Exacto. Hay que siempre tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué pasó luego? Inclusive también porque es época de alacranes también, sobre todo. Claro. Que también son animales para tener cuidado. Exacto. Exacto. Bueno, después de que llegamos al lugar, justamente, bueno, lo que se hace es inmovilizar, lo primero que se hace es inmovilizar la cabeza con una pérdida especial, se la presiona muy suavemente. Bien. Y con la otra pérdida se busca que se enrolle el animal en la pérdida, entonces, como si fuera un gancho, se la coloca y se la coloca en la caja. En la caja. Bien. Después lo que nosotros hacemos es, la transportamos hasta el cuartel y de ahí nos ponemos en contacto con la gente de la reserva natural, los chorrillos. Bien. Y con ellos que, a ver, están mucho más al pendiente de lo que es la fauna y la conservación de la fauna, dictaminan dónde la podemos tirar. Claro. Onde la podemos, digamos, perdón, no tirar, sino depositar. Claro. ¿Era un animal adulto, Maximiliano este? No conozco cuánto crecen. Sí. No, te digo la verdad, yo no... A veces que se me confunden también, a veces, entre la yarada chica y la yarada grande. Claro, claro. Y te voy a mentir si te digo, mira, crece hasta tantos metros. Claro. Pero no, 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 es un animal adulto en sí, por el tamaño, digamos, de su cuerpo principal. Bien. Bien, bien, Maxi. Bueno, y destacar y recordar a la población la importancia de preservar estos animales, ¿no? Claro, porque justamente lo más importante de estos animales, lo que hacen es un control de las plagas. Sí, tal cual. No, los animales, a ver, no atacan porque son dañinos, ¿sí? Sí, sino que muchas veces atacan por una cuestión de defensa. Exacto. Sobre todo tanto la yararaña como la cascabel que tienen a una especie de zonajero en la cola, alertan con mucha antelación que uno está acercándose a su zona. Bien. Inclusive por eso es que suelen ascensionar de cascabel para indicarte que te corras, te muevas de su territorio, digamos. Bien. Claro, claro. Bien. Entonces, a lo que vamos es que muchas veces se le tiene miedo por las lesiones que puede llegar a generar el animal. Claro, claro, claro. Pero lo que siempre tienen que tener en cuenta es que, a ver, un caso de que llegue cualquiera de las víboras o termine mordiendo una persona, tiene al menos hasta dos horas para poder llegar a un centro de asistencia. Claro. A un centro de salud como puede ser, en nuestro caso, acá al dispensario municipal de Tanti o en Carlos Paz, al hospitalito comerciando Yasayago. Exacto. O al centro de referencia que sería el hospital Domingo Funes. Claro, los tres, claro. Tenés un buen margen para llegar a cualquier centro de salud y que empiecen a administrarte lo que es el tratamiento médico correspondiente. Muchas veces te dicen que, digas, que a ver, que lleves o que trate de identificar la víbora que te picó. Sí. No, no hace falta. Porque muchas veces, obvio que sería lo óptimo de saber decir, si fue una coral, una yarara, una yararañata, una cascabel o qué. Pero, porque para eso hay un suero específico. Si no, se administra un suero polivalente. Claro. Que es de amplio aspecto. Claro. Entonces, lo más importante de esto es que el animal cumple una función vital en el ecosistema que es el control de plagas. Exacto. De sapos, ranas, ratas. Sí, roedores. Sí, sí, sí. Entonces, exactamente, roedores de todo tamaño. Exacto. Entonces, tiene un papel vital en su ecosistema. Exactamente. Entonces, el animal no ataca por dañino, sino justamente porque se siente amenazado. Está amenazado, exactamente. Entonces, en caso de que, bueno, que si el animal llega a morder, lo que es que la persona esté tranquila, el... No hacerse torniquete ni nada de esas cosas raras, ¿no es cierto? No, nada de eso. No, no, no. Porque en realidad el torniquete es lo que hace, empeora la situación. Exacto. Es importante. Empeora la situación. Entonces, es que la persona esté tranquila, sí administrar que esté lo más fresco posible la zona donde ha sido mordida y trasladarlo lo más... Trasladarlo al centro de salud. Bien. Al que corresponda. Perfecto. Porque ya te digo, tienen menos de dos horas para poder llegar a cualquier centro de salud y que empiece el tratamiento médico. Entonces, obviamente que hay mordeduras que son dolorosas, sí, es cierto. Pero, a ver, lo importante de todo esto es mantener la calma, no dañar al animal. Tampoco hace falta que el animal se lo lleven al... Se lleven al animal con uno, con la víbora, porque muchas veces te dicen, no, necesitamos saber bien qué víbora fue y... Claro, no, no. A veces piensan que tenés que ir con la víbora en la mano y no, no, no. No. Tal cual. Pero, básicamente, bueno. Muy bien, muy bien, Maxi. Muchísimas gracias por el contacto y es para esto, ¿no? Para alertar a los vecinos que si llega a aparecer... Claro. ...algún tipo de estos animales... No los maten. Llamen a la defensa civil o a los bomberos. Exactamente. Al igual que, sobre todo, también en esta época con la humedad y el calor, empieza ya a haber también el tema de, como se llaman, los alacranes, que en realidad es mucho más peligroso también el alacrán que la víbora en sí. Exacto. Gracias, Maxi. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muy bien, ahí está. Importante. Importante los animales, los sapos, que tenemos, ¿viste? Esa cosa... Hay que enseñarles a los niños a respetar los animales. Y es que los sapos siempre los patean, luego le hacen un montón de cosas. El sapo es tan importante para el control de los mosquitos, que no se dan una idea. Lo importante que es para... Para algo están, Marcelo. Para algo están, justamente. Un control del ecosistema completo, Marcelo, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo también comentaba esto con mi mamá y me decía, yo lo hubiera matado. No, viste, pero... No, tal cual. No, 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 tal cual. No, hay que... Pobre animal. Tal cual. Hay que llamar defensa civil o los bomberos que lo saquen al animal y que, obviamente, lo lleven donde corresponde. Así es. Pero no, hay que tener mucho... ¿Sabe qué otro animal maltratan muchísimo? ¿Cuál, Marcelo? Las... Me sale esa liguella ahora porque me sale en inglés en lugar de... Comadreja. Las comadrejas. ¿Cómo matan las comadrejas? Bueno, las comadrejas comen a las garrapatas, por ejemplo. Se comen mil garrapatas, por lo menos, por noche. Las comadrejas son medias locas, viste. Por ahí te invaden las casas las comadrejas. Yo las amo, me encantan. Bueno, la directora no las quiere mucho. Yo le invadió el departamento varias veces una comadreja. Bueno, porque debe estar buscando a su madre. Está buscando a su madre. Pero las comadrejas son fantásticas y es fundamental la cantidad de bichos que comen. La cantidad de bichos que comen es importante tener en cuenta. Así que no matemos a los animales. No matemos a los animales. Vamos a la primera pausa. A la primera pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!